mis hermanos hemos llegado a este quinto domingo del tiempo de la pascua vamos pasando ese tiempo de gracia que dios nos ha regalado y quiero invitarlos primero a que no nos quedemos sin la eucaristía sin este encuentro de amor que dios nos propone en nuestra parroquia y los que no van a ir a su propia parroquia y pueden acompañarnos en la parroquia de santa barbara o a través de las redes quiero invitarlos a preparar desde ya desde casa ese encuentro con jesucristo vivo tomando el evangelio de san juan capítulo 15 versos 1 al 8 y es muy importante porque si nosotros leemos la palabra de dios en casa preparamos la eucaristía de casa la vamos a vivir mucho mejor que encontramos en este evangelio que jesús afirma en estos yo soy que ha venido dándonos a conocer hoy dice yo soy la vid verdadera la vida es esa planta de uva que queda fruto abundante pero nosotros podemos entenderla como yo soy el tallo y ustedes son los sarmientos las ramas y si nos trasladamos en nuestra imaginación a ese árbol o planta y nosotros somos esas ramas imaginémonos las ramas despegadas del del tronco y así descubrimos que el llamado de dios hoy no solamente es a conocerlo sino a permanecer unido a ese tallo a cristo y él lo va a decir porque sin mí no pueden hacer nada porque sin cristo la vida espiritual se acaba se acaban las esperanzas y no podemos dar frutos para el reino de dios pero sigamos más adelante y nos damos cuenta que que también va a decir mi padre es el labrador mi padre es el dueño de esa vid dueño de ese cultivo del cual yo hago parte el señor cuida de mí y ese señor que nos ama tanto dice cuando un sarmiento una rama no da fruto la arranca y además poda la planta y es muy importante que nosotros sintamos que que el señor nos poda porque porque la poda significa nos cuida y un árbol cuando no se poda se va achilando y quiero que comprendamos hoy que si no somos podados si no se nos va quitando eso que daña pues no vamos a dar frutos abundantes la poda no es fácil la poda es dolorosa y yo insisto que dios muchas veces nos hiere cortándonos quitándonos aquello que con lo cual a veces estamos acostumbrados a estar pero que nos va haciendo una limpieza para que haya más follaje haya mejores frutos y tenemos que dejarnos podar todo aquello que nos sirve en nuestra vida el señor lo va podando como también va podando los grupos apostólicos como también va podando las parroquias para que den fruto pero insiste permanezcan unidos a la vida permanecer unidos es imposible si no nos enamoramos si no nos enamoramos de cristo de la eucaristía si no hemos aprendido que solamente de la mano de dios de la mano de jesús podemos saborear victoria y podemos recibir tantas bendiciones por eso insiste sin mi no pueden hacer nada pero eso tenemos que convencernos cuantas experiencias hemos tenido de conseguir tanto de dios por estar unidos a él y cuanto hemos sufrido cuando nos hemos separado de él el que no permanece en cristo se convierte en basura que se corta se quema y se tira pero viene otra cosa muy importante hoy es que yo que amo al señor y que me siento amado quiero glorificar al señor quiero dar gloria al padre como lo hago es la pregunta y la respuesta es cuando damos fruto abundante cuando damos frutos somos discípulos de cristo y damos gloria a dios y como dar frutos estando unidos a la vida yo no quiero terminar la reflexión sin tocar la primera lectura porque me parece importantísimo que paulo insiste en trabajar insiste en integrarse la comunidad y los demás no se fían de él porque antes ha perseguido ha perseguido la iglesia y cuantas veces nos persigue ese fantasma de haber fallado en algún momento de nuestra vida de haber cometido pecado y la misma gente en las parroquias nos dicen padre mire esa persona cuídese porque cometió tal error hace tantos años cuídese porque aquel tuvo problemas con el parroco anterior y no nos damos oportunidades y pienso mis hermanos que todos merecemos una segunda oportunidad que todos tenemos también la necesidad de acercarnos a Dios y de ser ayudados permanecer en Cristo es también permanecer en la iglesia allí donde todos nos ayudamos a salir adelante es la gran tarea que tenemos como católicos como cristianos hay que aprender a caminar en medio de dificultades sabiendo que Dios basta sabiendo que estando unido a Él vamos a cosechar tantas bendiciones para nosotros para nuestra familia y para todos los demás Señor Jesús gracias por esta palabra que nos regalas permítenos vivir unidos a Ti Señor vacíame de mí lléname de Ti y haz de mí un don para Ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga nos acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración que nos bendiga y la Santísima